Bienvenidos, esta es la vida cotidiana de un actor de doblaje. Atención, atención, este es un anuncio de emergencia. La vida cotidiana de un actor de doblaje en su forma tradicional muestra decaimiento, depresión, tos seca y respira con dificultad. La vida cotidiana ha sido contagiada. A continuación escuchará nuestra vacuna contra el aburrimiento causado por el encierro de esta contigencia coronavirulenta. Esto es la vida cotidiana versión coronavirus. Platícame de tu experiencia, cambiando radicalmente de tema. ¿Te gusta viajar? Muchísimo. No lo he podido hacer últimamente, pero me encanta y ya quiero que acabe todo esto para poder irme aunque sea a la esquina. Porque sí, me encanta. Voy a tomar un crucero. Dices, ay sí, ¿en dónde? En Cuauhtémoc y División del Norte. Ese es un crucero muy bonito. Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿A dónde has viajado? Cuéntanos. Bueno, dentro de la República he ido a varios lados. Desde Baja California, porque allá vivía. El norte, porque ahí vive mucha familia mía. Durango, Monterrey. ¿Son norteños por familia? Sí. ¿De dónde y por qué? ¿Tu papá de dónde es? De Durango. ¡Ay, ay, ay! Abajo de las piedras hay alacranes ahí. La tierra de los alacranes. Sí, sí. Él digamos que es de allá y tiene obviamente hermanos tanto en Durango como en Chihuahua, en Monterrey. Y pues ahí también he ido para visitar. Más que nada familiarmente. Este... ¡Perfecto! Sí. Y ya afuera he viajado a Estados Unidos. He viajado a Nueva York, que me encanta. Es mi lugar favorito en el mundo. Este... ¿De Villajo? Sí. A Los Ángeles, a San Francisco. Y... Yo me acuerdo de esos primeros viajes. ¡Sí! El primer viaje a Nueva York. Me acuerdo que yo lo seguí como si estuviera yo, no sé, siguiendo una película, una serie de Netflix. Sí. Porque se fueron a ver obras de musicales, que también eres un amante de los musicales. Entonces, sí. Yo decía, este viaje es... Cuéntame un poquito de esa primera experiencia. El viajar que te gusta y los musicales, pero además fuiste con tu hermano. Mis hermanos, con los dos. Con los dos. Ok. Sí. Cuéntanos un poquito, a ver. Fue maravilloso porque justo era uno de mis sueños más grandes poder ir a Nueva York a ver teatro. Entonces, por fin se dio la oportunidad. Iba acompañada de mis hermanos. Entonces, fue súper divertido. Muchos nervios porque también el llegar... Nosotros llegamos de la manera difícil. Llegamos del aeropuerto y de ahí a tomar el metro y a transbordar. Entonces, la primera impresión sí fue como de, ¡ah, auxilio! Ajá. Pero aprendimos. Entonces, estuvo... ¡Claro! Y a sobrevivirle de que tienes que hablar inglés, pues a ver cómo le haces, pero hazlo, ¿no? Y sí sabíamos, pero nos daba mucho nervio hacerlo. Era como... Lo que pasa es que... No es lo mismo el inglés que te dicen que es... ¡Oye, qué buena es hasta tu inglés! Sí, el de la escuela. El de la escuela que dices tú... ¡Sabrón! Yo conquisto el mundo y llegas allá y no le entiendes a nadie. Y dices, ¡ah, ah, ah! ¿Me entiendes? Y dices, yo nunca practiqué esto. Y más en Nueva York que hay gente de tantos lados. Entonces, de pronto son inglés... Es un inglés aquí diferente a este y el de la tienda y el del restaurante y el del teatro. Entonces, al principio sí es mucha información, pero lo vas disfrutando, te vas relajando, vives el momento. Y el poder estar sentada en esas butacas y ver ese tipo de producciones, a ese calibre de flores. Otro nivel. Es que es otra cosa. Y simplemente es eso. Ok, ustedes llegaron y agarraron el metro. O sea, el avión, se bajaron del avión y se metieron al metro de la estación del aeropuerto. Así es. Entonces, ¿dónde se hospedaron? ¿En Manhattan? Nos hospedamos en Manhattan. Ok. Conseguimos un hotel-hostal que estaba en la 97 y Broadway. Entonces, estaba muy... 97 y Broadway. O sea... Estaba fácil moverse. Mucho más arriba de lo que es el Central Park. Así es. Sí, muchos, muchos. Sí. Sí, pero entonces estuvo padre porque el hostalito estaba justo enfrente del metro. Entonces, para poder movernos a Times Square y todo eso, era subirnos al metro y de ahí vamos, regresamos. Tratar de tomar el metro correcto porque luego hay unos que son express y entonces no hacen paradas y se siguen. Eso es horrible. ¿Sabes cuánto es horrible darte cuenta que existe el express? Cuando no necesitabas ir en el express y estás en el express. Y estás en el... Señor, me... Y no, y no, me pasan las estaciones porque ni siquiera es que se salte una o dos. Te salta diez y entonces no sabes. Te salta todas y cosas así de... Dios mío. Es que tengo prisa por llegar. No, y... No, eso daba mucho nervio. Entonces, era como de, ok, fíjense muy bien, el que tenga la letrita A o la letrita, el número azul, o más bien el color azul, que sea B y estar así súper atendiente. ¿Sabes por qué? Es muy chistoso porque uno llega de... Lo digo con todo respeto porque el metro de la Ciudad de México es extraordinario, pero su contexto es completamente diferente. O sea, es completamente lineal. O sea, es como un pulpo con piernas muy largas, mientras que el metro en Nueva York corresponde a las necesidades específicas de Manhattan y de ahí saltan los tentáculos largos. Pero en Manhattan es una cosa así como enraizada, donde en una sola parada llegan tres diferentes metros. que si el rojo, que si el azul, que es A, no, que este es uno. Y dices, espérate, yo ya me perdí. ¿Cuál es cuál? Sí. Y para ellos es así lo más normal y tú dices... Sí, ya súper acostumbrado. Madre, o sea, oiga, ¿para dónde Espinó Suárez? Y dices tú... Sí, claro. Y aparte, cualquier anuncio que hagan, no se entiende. Sí, además, para acabarla de fregar. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Por qué todos se están bajando? Y dices, déjame ver mi libro de la escuela. Sí. Y dices... ¿Dónde dice...? Que dices, la única comparación, porque yo lo viví así de niño, es en la central de autobuses, ya sea del norte o del sur, donde dicen... A veces, anuncia su salida, anuncia su salida, y tú dices, puta madre, dijo salida. ¿Qué? Y eso te pone peor, porque dices, igual están hablando de mi camión. Mi... Y corres. Y corres por todos lados como gallina sin cabeza y dices, Dios santo. Ok. Llegaron, se pusieron en el hostal. ¿Qué fue lo primero que comieron? Primerito, es que llegamos ya muy tarde, entonces... Por eso pregunto, porque... Porque sí es la ciudad que nunca duerme, pero sí duermen también. Con los que hacen la comida, sí duermen. Ajá, entonces, bendito, teníamos un 7-Eleven en la esquina. Uf. Y dijimos, muero de hambre, vamos a comprarnos aunque sea unas papas. Lo que sea. Pero nos contábamos con que el 7-Eleven de allá tiene todo. ¡Todo! Entonces, pues, Dios mío. Sí. Y entonces, cada quien nos gastamos, ¿qué será? Yo creo que 10 dólares en ese momento. De puras chucherías. De lo que se moviera, claro. Pero se veía todo muy delicioso. Porque aparte, igual hay papas de todas las sabores y colores que te puedas imaginar. Y pasteles de no sé qué, con no sé cuánto. Obviamente, pura engordadera, pero dijimos, no importa. Pura cochinada, pero qué rica cochinada, ¿no? Sí, sí. Y entonces, eso fue lo primero. Qué triste. Fue lo primero que llegamos a comer en 7-Eleven. Pero es que lo triste es maravilloso, porque es anecdótico. Dices tú, vas al país más maravilloso del mundo, porque así te lo venden, a la ciudad más importante y más maravillosa de ese país. Y lo primero que comes son porquerías del 7-Eleven. Y dices tú, bueno, algo anda chueco, pero tengo hambre. Exacto, que empiece la aventura, total, está bien. Y eso fue lo primero, pero ya después ya fuimos aquí. Y bueno, realmente eran más las cafeterías de ahí, de las rebanadas. Los delicatecen y todo eso. Sí, exacto. Ajá, sí. Esos son ricos y no son caros y estaba bien. Claro, es la única forma de sobrevivir, porque además es muy caro. Nueva York es muy caro. Sí, es muy caro. Y preferíamos comprar otras cosas o ir a ver teatro, que gastarnos en ir a un restaurante muy acá. O sea, solamente el único que fuimos, digamos, restaurante bien, fue el en Stardust. Ok, claro. Pero por la experiencia. A ver, a ver, a ver, a ver. Te iba a preguntar otra cosa, pero dijiste algo maravilloso. Cuéntanos tu experiencia en ese lugar, porque la gente no sabe lo que dijiste, pero ahorita lo vas a ver. Sí, sí. Ese restaurante venden, pues, distintos platillos, está muy cerca de lo que es Times Square y todo lo que es toda la zona de teatros. Y lo interesante de ese lugar es que los meseros, los que atienden ahí, son chicos que o están estudiando teatro musical o ya acabaron, pero están audicionando. Entonces, mientras te atienden, están cantando, están bailando, pero es como estar en medio de una obra, porque todos son increíblemente buenos. Se va pasando el micrófono, ¿no? Sí, sí, sí. Y en lo que te limpia, el que hace la segunda voz está limpiando la mesa y la voz principal está ahí abajo, en el centro. Y es una locura, pero es maravilloso. Y de alguna manera a mí me conmovió mucho. O sea, yo no sabía si morder mi hamburguesa o llorar o qué, porque me conmovía mucho decir, es que, ¿por qué son tan buenos si están limpiando mi mesa? ¿Por qué? Yo debería estar limpiándoles los zapatos. Exacto. Entonces, pero me conmovió porque también, por lo que entiendo de ese lugar, es que sus propinas, sus sueldos, todo se va en que ellos sigan pagando sus clases, que paguen sus materiales, sus zapatos de danza, lo que vayan ocupando, ¿no? Es que, ¿cuánto invierte un actor para poder estar a ese nivel? Está muy duro, está muy rudo. Mira, la comida es buena. No es que sea lo máximo, pero nada es el show. El espectáculo de estar viendo eso es impresionante. Sí, sí, sí. Impresionante. ¿En qué época fueron ustedes? Nosotros fuimos en el 2014. ¿Qué mes era? Era octubre, noviembre. Ajá, cuando empieza a bajar la temperatura. Está muy rica la temperatura. Está perfecto. Esa época de Nueva York es maravilla. Mira, es padre porque está el frío. Y a mí, de hecho, me gusta mucho más el frío. A mí me encanta, sí. Solamente que nos tocó como justo el cambio de frío a muy frío. Entonces, hay una foto que nos da mucha risa porque se nos ocurrió ir a Brooklyn y estamos muy cerca del puente. Pero nos fuimos con sudaderita. Obviamente, el frío estaba terrible. Y salimos en nuestras fotos con una sonrisa, pero una sonrisa como congelada. ¿Qué es este frío? ¿Qué está pasando? Sí. Entonces, también eso, el aprender que, ok, sí está padre salirte sin tu abrigo, pero no lo hagas. ¿Por qué? Pero es que si no tienes experiencia y no entiendes el concepto de que Nueva York es una isla, Manhattan es una isla, las corrientes entre esos edificios son así como de caricatura, como si estuvieran buscando a quien enfriar. Sí, 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 sí. Son como cuchillos, dices, ¿qué onda? Como cuchillos, precisamente. Yo me acuerdo cuando empiezan las nevadas, tú de pronto no entiendes por qué la nieve son como cuchillos que te dan en la cara. Porque el viento es tan fuerte en estas calles que dan la vuelta. La nieve, en vez de caer así, se te viene como cuchillitos a la cara y nada más sientes unos piquetazos que dices, esto es la nieve, no me gusta. A mí, de hecho, la segunda vez que fui a Nueva York, ahí sí me tocó la nieve. Ah, ok. ¿Qué fue? Y todo estaba, eso fue en enero. Correcto. Entonces me tocó cuando cayó la nevada. Enero, febrero, es una cosa espectacular. Sí, sí. Y entonces llegamos y hacía mucho frío, pero todavía no estaba nevando. Me tocó estar ahí cuando empezó a nevar. Yo nunca había visto la nieve. Fue muy padre despertar y ver todo blanco. ¡Rico! Y al primer día estuvo todo muy bonito. Pero la segunda vez yo me salí y estaba entre las calles. Yo veía que no había gente en la calle. Y yo decía, ¿por qué no hay gente? Bueno, ya yo voy a mi compromiso, no pasa nada. Ya después me enteré que lo que pasa es que ese día se soltó una tormenta. Terrible. Una cosa. Y yo en medio de la tormenta pensando que era normal. Y sí sentía la nieve en mis ojos y decía, ¿por qué me duele? Bueno, ya ni modo. Y yo no sabía que estaba, que no tenía por qué haber estado en la calle. Pero igual, seguimos en esto de que de todo se aprende. Vas aprendiendo, vas aprendiendo. Ahora, de tu primer viaje, seguimos con esta parte. ¿Cuál fue la primera comedia musical que vieron? La primera que llegué, ¿cuál fue la primera que vimos? Dios mío, es que... Evidentemente no fue la que más te impactó, porque esa no la olvidas. Claro, lo que pasa es que siempre me hago bolas en esa parte de tiempo. Pero según yo, la primera que vimos fue Wicked. Fue lo primero. Porque para eso íbamos. Íbamos a ver Wicked. Y según yo, ya de ahí empezamos a ver las demás obras. Sí, la primera que vimos fue Wicked. Ok, ¿cuál fue tu impresión al ver la diferencia de todo lo que tú imaginabas? A ver, porque especialmente Wicked es una obra que no solamente está bien hecha y American Way, sino que es Disney y tiene un nivel muy de espectacularidad impresionante. O sea, es muy impactante verla si no la has visto. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ay, yo en ese entonces era como mi máximo, mi obra favorita de la vida. Y de alguna manera lo sigue siendo. Y pues yo tenía el disco, me sabía las canciones al derecho y al revés. Había visto videos de esto, videos del otro y todo. Pero ya está, desde el momento en el que entras al teatro y ves todo lo que está a tu alrededor, yo ya no podía dejar de llorar. O sea, era como, Dios mío, lo estoy viviendo. Estabas lloré, lloré, ¿eh? Sí. Y ya, pues bueno, ya entramos, todo empezó la función igual, desde los primeros acordes ya era la piel chinita. Y de alguna manera es que sientes que todo lo que ya conocías, porque de alguna manera lo conoces ya, pero ahora verlo cobrar vida es como un sueño. O sea, ver cobrar vida de esa manera tan espectacular, tan bien hecha, tan bien cuidada, como de alguna manera te dejas llevar y fluyes con todo lo que está pasando en escena, porque sabes que nada va a salir mal, no van a cometer errores, no va a pasar nada. Y no pasa nada. Hay una enorme precisión de todo lo que sucede. Es impresionante. Entonces, te permites pasar esa línea entre ficción y realidad y estás totalmente en esa ficción y es como si un mundo nuevo se abriera. O sea, literalmente es como si se abre ahí una ventana y estás, eres parte, estás ahí. Y la música como te golpea, o sea, es otra cosa porque te mete, te mete en su ficción y te hace ser parte, aunque nada más estés como espectador, pero te hace ser parte de todo ese universo. ¿Cuántas obras vieron en ese viaje? En ese viaje vimos cinco. Ok. ¿Cuál fue la que más, yo sé que esperabas mucho Wicked, pero cuál fue? Por tu respuesta y al no saber cuál fue, yo tengo la impresión de que alguna otra te impactó más. Sí. Por alguna razón. Sí. ¿Cuál fue? Once. Ay, ya, 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 y dolor, qué cosa. Cuéntanos tu experiencia. Porque además, una cosa es lo que te impactó a ti y otra cosa es lo que impactó a tus hermanos. O sea, los tres son amantes de la música, los, por lo menos dos de ustedes son amantes de los musicales. Yo no sé Alex, pero yo sé que Alex ama la música. Sí. Pero a ti, Once, te, te cambió los parámetros. Fue la que, sí, 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 totalmente. Estallaste. Sí. Ahora, el haber ido con tus hermanos te hizo observar a tus hermanos también. Porque además, siendo la mayor, siempre has volteado a cuidarlos, a estar con ellos, a protegerlos. Eres una, eres hiperproteccionista. Sí. Eres una mamá chiquita. Tu madre es una cosa preciosa, es una dama, es una gallina. Sí. Que tiene sus pollitos. Pero tú eres una gallinita. Sí, sí, sí. Y con tus hermanos eres buena, una cosa. Entonces, ¿qué observaste de tus hermanos en ese viaje que te haya impactado, que te haya enternecido? Cuéntame un poquito. Exacto. Justamente fue por esa obra. Yo ya había visto antes la película y me gustaba mucho la música, me encantaba y todo. Y yo sabía que estaba en musical, sabía que había ganado el Tony y todo. Y dije, oye, pues hay que ir a verla, sería muy padre. Para los que no sepan, el Tony son, los Tony son los premios que dan al teatro y el teatro musical en Nueva York, como los Óscares en Hollywood premian al cine. Por favor, continúa. Este, y entonces, Fer, bueno, Luis Fernando, él también quería ir a ver esa obra y Alex no sabía. De hecho, Alex estaba entre esa o Pipin y no sabía cuál. Ay, Pipin. Bueno, sí, no, sí. Es que no sé, ya, vente con nosotros. No sé qué, bueno, está bien. Y ya, ¿no? Ya fuimos los tres. Entonces, me impactó porque yo la disfruté muchísimo, pero ellos que son los que estudiaron realmente música, los que se dedican a ser músicos, uno con canto y otro baterista. El cómo les llegó, el cómo recibieron cada número, el cómo se sentía, cómo vibraban los dos al ver esa historia que justamente gira en torno a dos músicos y cómo la música se vuelve la conexión entre estas personas y demás. Y aparte, todo lo que pasaba, o sea, el hecho de que los mismos actores fueran los que crearan la música en vivo y cada uno tocara y bailara y cantara y actuara, fue una de las experiencias más increíbles. Y de hecho, hay una anécdota. A ver, a ver, a ver. Acá, acaba la obra. Acá, acaba la obra y pues todo. Fer, Alex y yo así de wow, llorando y todo. Alejandro estaba todo hinchado, llorando. No, sí. Pero Fer estaba como llorando, pero callado. Y bueno, ok, pues vámonos, ¿no? Y entonces ya salimos, todavía pasamos a comprar unas cosas de comer así rápido, tomamos el metro, salimos a la calle donde estaba el hotel, llegamos a la puerta del hotel y Fernando todo el trayecto no había dicho nada. Por fin llegamos al hotel y nada más nos voltea a ver. Ya me tengo que calmar. Pero venía, todavía soy yo, usando de la impresión de la obra. Porque, o sea, seguía pensando y pensando y pensando y hasta que llegamos ahí ya. Pero todavía estaba así con la emoción a flor de piel. Porque tu hermano es hiper intenso. Sí. Luis Fernando es la intensidad hecha persona. Hace ratito, entre que me oías y no me oías, te canté Las Mañanitas, versión Luis Fernando. No sé si las escuchaste. Porque dije, una persona, ¿sí la oíste? Una persona normal canta, y estas son las mañanitas. Pero tu hermano es, y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y yo decía, todos así temblando todos, Luis Fernando ya, por favor. Es impresionante, tu hermano es muy, muy chido, muy chido, muy chido. Y estaba todo así, todo ebulliendo. Sí, no, todavía, le dije, respira, ¿estás bien? Sí, sí, es que, todavía está como la chilintina. Pobre, sucesita. Ay, chamaco. Entonces, sí, sí fue muy interesante el poder ver esa obra que fue impactante. El hecho de que desde que entras ya están tocando como si fuera un pop irlandés, y tú no sabes qué onda, si ya empezó la obra o no. Y esa experiencia tal cual, como espectadora, como antes, fue maravillosa. Pero compartirla con mis hermanos, que son músicos, fue redondo, todo. Todo fue perfecto. Claro, o sea, es que, ay, mira, la gente dice que los viajes se educan, los viajes se aprende uno, uno se va haciendo con todo esto, pero tienes que vivirlo para corroborar la certidumbre, la sabiduría de estas palabras. Para mí, digo, yo te puedo contar historias de mi lado también, pero ahorita lo que me interesa es, por ejemplo, lo que me estás diciendo es tan maravilloso, tan enriquecedor, y yo sé que, si no te lo pregunto, así como está pasando ahorita, yo no me entero de nada de esto, y es tan maravilloso lo que me estás contando. Porque es lo que te hace a ti ser lo que eres. Exacto. De acuerdo, voy a intentarlo. ¡Ah! 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 ¡Ah!